Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor para lo que necesites Estoy, viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabios Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida, hay que reírse de la vida Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelen las heridas Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor para lo que necesites Estoy, viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy I I Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video